Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Aunque es un amor imposible Seguiré luchando, seguiré luchando amor Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Amor, baúl de los recuerdos Imposible, baúl de los recuerdos Es el tuyo Para mí En cambio fue muy fácil Mi cariño Para ti Te quiero y no puedo olvidarte Ay, 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 ay Y lloro dulcemente Recordando